Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir al seminario de laboratorio. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Panos Panayurados, quien es, él obtuvo su doctorado en la Universidad de Texas en Austin, luego hizo un postdoctorado en la Universidad de Colorado, Boulder, y actualmente es investigador en el Departamento de Matemáticas y Mecánica del Instituto de Investigaciones Matemáticas Practicales en Sistemas de la UNAM, donde trabaja desde el 2003 principalmente enfocado al estudio de ondas no lineales dispersivas, tanto en problemas de óptica como en problemas de ondas superficiales en el agua. Bueno, pues le agradecemos el que me da a dar un saludo. Gracias. Gracias por la invitación y por la invitación a la Universidad de Texas. Este es un trabajo en conjunto con la Universidad de La Caña, la Universidad Autónoma de Chiapas, y es algo reciente que hemos empezado a estudiar los problemas de ondas de agua, modelos de ondas de agua en un dominio con paredes inclinadas. Y todo lo que voy a discutir hoy es para una experimenta muy especial, en donde el agua está entre dos paredes listas. con una combinación simétrica de 25 grados. Y también lo que voy a estudiar es la modelación de ruidos usando flujo potencial, es decir, la velocidad está responsada por el gran ambiente de una cantidad que se llama potencial aerodinámico. Ese es un modelo para ruidos invícidos, y también, en este caso, la velocidad constante y sin rotación. Entonces, es un poco bastante distingido el problema, pero cuando la superficie, una parte de la frontera puede mover, entonces podemos ver una dinámica muy variada. Y, de hecho, es uno de los modelos que se han usado para modelar ondas de varias escalas. Entonces, en todas las escalas, es una de las dudas de este modelo. También es un modelo significado en relación con la ecuación de Boyle de Plet. Ahora, de hecho, la motivación viene de la de ciertos trabajos que vienen del siglo XIX, en donde, en varios dominios triangulares, principalmente, se entendió, se hizo una teoría bastante, casi exacta, podríamos decir, para los modos normales de este, en este caso, es decir, las ondas de superficie, los módulos normales del problema linealizado, y, probablemente, el primer trabajo es de GIFOS, precisamente también por este ángulo, pero hay muy pocas geometrías en donde se puede hacer una análisis tan compleja. Además, mirando estos trabajos, de hecho, uno los puede encontrar en el libro de Lounge, y ver algunos más recientes. No tanto, realmente no se ha hecho tanto, y también esto es para el plano, hay algunos trabajos para canales bidimensionales con esa, donde tenemos esta superficie, esta, cuando usamos por un plano vemos esta cosa. Entonces, tenemos la pregunta que hicimos originalmente era algunos modelos no lineales en cómo derivarlos. Y bueno, eso tiene varias especificaciones, pero está apeladito quien lo que nos gustaría es considerar los términos más generales, ángulos más generales, pero por el momento, vamos a considerar esto, probar las ideas ideas y mencionar un poco lo que, bueno, qué es esta teoría realmente de de etcétera. Qué es lo que se se hizo, qué es lo que se resuelve ese problema en donde el potencial hidrodinámico satisface un problema de valores, en donde la derivada normal inter superficie, entonces tenemos esta sección y estamos viendo esta que habla normal el potencial hidrodinámico que satisface entonces, qué satisface la ecuación de la plaza. así de fi es igual a ser entonces, y satisface la ecuación de la plaza y buscamos que satisface también que su derivada en la superficie es proporcional a fi. Entonces, ese es el problema que se puede examinar para varios dominios, por supuesto, aquí fi satisface una condición de derivada normal, la derivada normal es cero, porque esta derivada normal, como la velocidad es el gradiente, esta derivada normal es la velocidad normal, eso tiene que ser cero, porque está esta paréntesis. Entonces, este problema se puede considerar para dominios más generales, pero en estos casos tenemos en ciertas sometidas muy pocas, tenemos algunas formas explicas para estas soluciones, que después también se interpretan como los modos normales. De hecho, entonces, una pregunta es que, bueno, esta es la, este fi, es el potencial hidrodinámico de la superficie, podemos importarlo en todo el dominio, pero la amplitud de la ola, que es la que es la que es la de la superficie, se define después de esta forma, ese es un poco el resumen de estos trabajos, pero una pregunta es que bueno, esto tiene sentido dentro de una teoría lineal, de hecho, es una, uno usa la teoría lineal que se considera en una estrometida sin paredes laterales, sin esta amplitud, que bueno, depende del tiempo, de este, pero la diferencia de nuestro dominio es que x, bueno, en este caso es, por ejemplo, todas las reales, la línea, aquí sin embargo, no queda claro cuál debería ser el dominio de x, es decir, la esta, digamos, el dominio horizontal, porque la superficie se va a mover, y entonces este intervalo va a cambiar con el tiempo. Entonces, esta, entonces ese pequeño, bueno, ese detalle, no podría decir, es relacionado con a la, con la, eh, no, 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 estamos viendo en, solo una, no, 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 va, solo así a, 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 qué ecuación linealiza, eh, esta, eh, esta, eh, teoría, eh, y, ah, y, ah, y, ah, bueno, eh, eh, cómo deberíamos de, ah, considerar, eh, teoría no lineal, eh, digamos, eh, uno podría pensar varias cosas, pero, eh, esto no estaba tan claro, eh, pero, eh, eh, y, y, parte del problema era, eh, encontrar una descripción de la superficie, eh, que no es necesariamente la más general, eh, 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 y trata de, también de tener cierta, eh, simplicidad, como, pues, esta es la más simple, pero, eh, argumentos que no es obvia para, eh, un, eh, dominio, con paredes, eh, y nada más. Entonces, eh, lo que usamos es, eh, la observación es que, ah, eh, se pueden usar algunas de las, eh, eh, herramientas de esa teoría clásica, eh, que generan estos modos normales, eh, eh, que básicamente tenemos, eh, eh, además de la región del fluido, una región más grande, eh, que incluye esta región en donde puede mover el fluido, por ejemplo, en este caso sería un cuarto de plano, sería una, bueno, una región más grande, eh, y además tenemos funciones, una familia en finita de funciones armónicas, es decir, ecuaciones de, es la ecuación de Laplace, en este dominio grande, y también, eh, satisfacen la condición de frontera, de que la derivada normal es cero, de la frontera, que es la, eh, condición de frontera de las ecuaciones de oro. Y, eh, eh, por supuesto, aquí hay un objeto, que es el operador, que dice Neumann, que, eh, juega un papel importante, eh, todo lo que puede describir, eh, que es básicamente, lo voy a ver en más detalle, es, eh, lo que mapea, eh, el potencial a la superficie, a su derivada normal. Entonces, esa es una cosa que, y lo que dice Neumann, mapea, uno da, por ejemplo, phi, es una función dada que sí, uno encuentra la función armónica aquí, y después pasa a la derivada normal de phi. Entonces, esa es una operación ideal, eh, eh, pero, eh, como requiere resolver la ecuación de Laplace en un dominio general, no tenemos una forma explícita. Pero, eh, estas construcciones clásicas nos permiten, por lo menos, aprobar el operador. Ahora, eh, eh, también, eh, decidimos que, eh, con estos ingredientes uno puede, eh, describir, eh, eh, el movimiento, eh, con las siguientes cantidades, eh, dinámicas. primero el potencial hidrodinámico, que me da la velocidad, y segundo, eso es un poco lo más curioso, un poco complicado, como podría decir, lo que estamos haciendo, que, eh, la superficie libre se va a, eh, eh, definir, ah, usando, básicamente, un nuevo potencial, eh, potencial que ya no ve, eh, es una función, eh, armónica, que satisface la condición de frontera, derivada normal de cero, y la, eh, entonces, esa, esa función, eh, depende del tiempo, evoluciona, y en cada, eh, tiempo fijo, eh, defino la, eh, defino la superficie como, eh, la integración de la superficie plana, esta, después de cierto tiempo, bueno, es un tiempo, eh, artificial también, eh, según esta figura, entonces, eh, en cada, entonces, instante, tengo un campo vectorial, dentro de esta, región, cuarto de plano, y, integro, este campo vectorial, y, veo, dónde, se van, entrando por un, tiempo tau, igual a x, veo, dónde van estos puntos, y eso me define la, superficie libre. Entonces, eh, lo que tiene esto, tiene además esta descripción, eh, tiene algunas ventajas y desventajas. Para empezar, es, es una idea muy, muy natural desde el punto de vista de las, la teoría de, oposiciones diferenciales ordinales, es una cosa, parece, primera, que está un poco rara, pero, no es rara, eh, y, eh, tiene las ventajas, primero, que, eh, conserva el área, y, también, a, eh, los puntos, que están, en la, eh, interfase, se mueven, a lo largo de la interfase, es automático, con esta descripción, y, también, hay otras, eh, una, otras propiedades, que, en la superficie, no puede, aún, no puede haber, autodestricciones. Entonces, cumple algunas, eh, propiedades, que, bueno, eh, uno tendría, mucho más sencillamente, con esta descripción, si, si ponemos, por ejemplo, que la, el integral, de, esta descripción, es cero. Entonces, si esto es suficiente, para que el volumen, eh, es cero, aquí, esta propiedad, viene de, esta descripción. Entonces, por cierto, eh, ahora, tiene ciertas, desventajas, bueno, la desventaja, eh, otra vez, perdónme, una desventaja, es que, eh, no es explícita, es decir, este objeto, esta curva, existe, según, eh, un teorema, y, ah, de, que uno encuentra en los libros de, son diferenciales, y, aunque lo pueda entender, eh, pero, eh, no es una fórmula explícita, no es como, eh, entonces, es una especie de, sin embargo, existe, existe la posibilidad, de encontrarla, o, numéricamente, en cada tiempo, eso, es fácil, pero, costoso, o, aproximarla, usando aproximaciones, que usamos en los integradores medios, para un tiempo corto, para un éxito, un corte, que es como un parámetro de amplitud pequeña, uno puede encontrar una fórmula explícita, esta, eh, eh, descripción, se hace explícita, aunque, de todos modos, eh, usando esto, eh, uno puede decir ahora que, eh, ya tenemos las variables dinámicas, ya tenemos como, eh, obtener la superficie, y, eh, podemos también buscar una, eh, expansión del potencial geodinámico, geodinámico, y de, eh, este potencial, de, desplazamiento, en términos de estas funciones, que son, eh, los modos, básicamente, los, los potenciales, los dinámicos de los modos normales, que tenemos, específicamente, para algunos dominios, existen para otros, pero, por lo menos, vamos a encontrar, donde existen, y, el punto es que, de esta, de esta descripción, de los, de las cantidades dinámicas, y, las ecuaciones de Euler, uno puede, obtener ecuaciones, para la evolución, de estos clientes, y, en principio, tener, todo lo que necesita, para, describir, eh, movimiento, de la superficie, y de las velocidades. Eh, por supuesto, aquí, eh, la superficie libre, y como, para, en este, problema, hay varias, posibilidades, que, estamos, entiendo, no es, eh, sencilla, y, posiblemente, no sabemos qué tan generales, es decir, podemos tener figuras, que, hay ciertas preguntas, que, todavía, no sabemos, y, también, eh, la, sospecha, de que, hay otras formas, por lo menos, por el momento, eh, lo que, como, meta, era, por lo menos, encontrar ciertas situaciones, y empezar a integrarlas, numéricamente, eso, es lo que voy a presentar, después, hay, probablemente, otras cosas, eh, bueno, hay otras cosas, que estamos pensando. Eh, ahora, eh, respecto a la, aproximación, explícita, de la superficie, podemos usar, eh, una fórmula, que es, eh, la fórmula de Euler, para integrar, un campo vectorial, por un tiempo pequeño, x, sería el tiempo último. O sea, entonces, eso ya da la superficie, es decir, dónde estaría la, eh, la superficie, en un tiempo t, entonces, aquí está, por ejemplo, la, eh, ordenada horizontal, aquí la vertical, que es la altura, por ejemplo, del reposo, eh, pero, tenemos que, ah, usar esta función t, entonces, eh, aparece como una función generadora, bueno, aparece en otros campos, cosas parecidas, entonces, eh, y, eh, y después, podemos usar esta aproximación, u otra, para obtener las situaciones de evolución, eh, a propósito, en esta aproximación, eh, veremos, la conservación de área, delante exacto, que tenía, la fórmula, completa, o más bien, la definición, porque de aquí, solo se conserva, hasta ese todo. Por supuesto, eh, podemos hacer varias cosas, podemos, eh, usar la aproximación para las situaciones dinámicas, y otra para, eh, para encontrar la superficie en cada tiempo, eso más justo, pero, en este caso, conservaría, con más decisión. Eh, de todos modos, también, aquí, eh, esta, eh, descripción, también, preserva las superficies, es decir, los puntos, perdón, la, la interfase, triple, interfase, se mueven a punto, interfase, en el caso de, eh, en donde la frontera es, eh, no tiene, curvatura, es una línea, en ambos lados, eh, es una aproximación bastante, eh, razonable, o, bueno, por el momento, eso es lo, lo que podemos hacer con esta aproximación. Y las ecuaciones de movimiento, una condición cinética, si la superficie se mueve, con esta, la velocidad, con el fluido, y también la ecuación de Desnulli. Y después viene, eh, un poco, el mostrar, que, eh, aunque estas, eh, aunque la superficie aparece de una forma implícita, podemos empezar a usar estas expansiones, especialmente la forma aproximada para encontrar, eh, ecuaciones más sencillas. Eh, eh, y, eh, eh, por ejemplo, eh, una primera cosa que podemos hacer es, eh, expandir a, a, al orden más pequeño, porque hay parámetro externo ahora en nuestro problema, y, eh, recuperar la ecuación de, eh, lineal que, eh, de los trabajos clásicos, eh, allí, de hecho, la que trabajo, eh, se había hecho, eran los modos normales, pero, eh, eso no sería el problema, pero, eh, ahora tenemos también una forma, eh, precisa de decir dónde está la triple interfaz, es decir, ya no es, es poco a base de la teoría que estamos haciendo, ya no es una cosa de, eh, adivinar o intentar, eh, lo que está en estos, eh, trabajos. Y aquí salen, eh, también, eh, estos objetos que son las, los modos normales, es decir, los potenciales, de los modos normales, eh, evaluados en este, en la superficie, en el fondo, en el, eh, en la superficie, ah, en el reposo. Entonces, esa es la función de una variable, de dos variables, y después podemos también ver qué pasa cuando tomamos la derivada normal, aquí, que obviamente de este objeto, eh, es, es un objeto de, en una dimensión, pero se supone que esto viene de, eh, diferenciar una función de dos variables aquí, pero en un punto. Entonces, eh, esta es una, eh, función que, eh, podemos usar también para, como base para expandir funciones más generales en este intervalo. Entonces, eh, ahora, eh, eh, el segundo paso es, tener la, una primera ecuación no lineal, es decir, ah, primero, bueno, segundo orden, tenemos, realmente, ecuaciones para los coeficientes de estas variables dinámicas, y es una ecuación que nos describe la interacción entre los modos normales. Eh, y, probablemente este es un poco lo, dado nuevo, es decir, tener una ecuación de este tipo, eh, y esta ecuación, entonces, aquí están las amplitudes de las, los modos, aquí está la parte lineal, aquí están las interacciones, aquí aparecen ciertos, eh, términos de interacción que podemos calcular explícitamente, eh, tenemos fórmulas, eh, son bastante, eh, eh, contienen integrales, básicamente, de, de estos, eh, de los diferentes modos, y se pueden, eh, 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 se pueden evaluar analíticamente, eh, desafortunadamente es, eh, digamos, eh, también se puede evaluar analíticamente las frecuencias, no, bueno, las frecuencias vienen de una ecuación precedental, que podemos aproximar muy bien, eh, pero, eh, y eso aparece, de hecho, a ver si puedo ir atrás, sí, entonces, esto es, entonces, esas son las frecuencias, las frecuencias, eh, se hace una relación de dispersión por un muero de onda, eh, de hecho, la ecuación de dispersión parece mucho a la de, eh, de las, las bolas, bueno, problema usual, eh, y, aquí, sin embargo, aparece un número de onda que tenemos que calcular numéricamente. Sin embargo, eh, si uno ve todos los resultados, eh, ve que, básicamente, eh, eh, esta relación de dispersión es muy parecida al límite de lo que tenemos en la, eh, en ondas de profundidad infinita. De hecho, bueno, eso depende también de, eh, de las dimensiones del problema, pero, eh, finalmente, usando, por ejemplo, si, como la profundidad, encontramos algo que es muy parecido a, a, a las ondas de profundidad infinita. Entonces, eh, ahora, eh, después, uno tiene los modos normales, eh, que hemos calculado numéricamente, analíticamente, desafortunadamente, esto es, un cálculo bastante, eh, eh, digamos, eh, pesado, es decir, eh, eh, en general, un problema con estos métodos, es decir, lo tiene uno que hacer, pero, eh, también tenemos, eh, voy a regresar a esto, pero también tenemos, eh, una, eh, forma, eh, que es equivalente a la forma espectral, en donde, eh, identificamos, qué variables tenemos. Básicamente, eh, recuperamos algo que hace muy bien, con, que puede hacer la teoría del potencial, que escribir las ecuaciones en términos de variables que se tienen solo en la superficie, es decir, de alguna forma se absorbe la, la dirección vertical, vertical, y, las variables son, el potencial hidrodinámico, eh, en la superficie, y también, el potencial, eh, adicional, o sea, eh, el desplazamiento en la superficie, o tenemos una ecuación diferencial parcial, de evolución, pero, eh, la, eh, digamos, qué es la, qué es lo que es, parece la derivada respecto a x, ¿verdad? La derivada respecto a x, pero aparece también, estas derivadas respecto a x, realmente no son las derivadas respecto a x, son operadores, eh, toman este valor, y me dan esta nueva cosa, es decir, integrando, eh, o encontrando la ecuación, eh, la solución de la ecuación de la base en el interior. Entonces, esta operación, eh, en general, es trivial, es decir, eh, este objeto existe, pero, ¿cómo calcularlo? Pero lo podemos hacer, en el dominio que tenemos, de cuarenta y cinco grados, aunque esta ecuación, puede ser considerada en cualquier dominio. Y, también la condición de frontera es un poco extraña, eh, puede tener algunos problemas de que, eh, básicamente es, es la condición de que, cómo está la, la, eh, el potencial en la superficie, se disface esta condición, eh, que, que la velocidad normal es cero. Entonces, aquí hay algo, eh, de, de atención. Y, también está la definición de la superficie, con esta aproximación. Entonces, ahora, cómo que se plantea, todo lo que hicimos, en otra forma, que, posiblemente es más fácil, aproximar, porque ahora no tenemos las variables espectrales, sino estos operadores, y el punto es, aproximarlos, de alguna forma. Simplemente, eh, económico, que, eh, usar las, eh, ecuaciones de modos. Ahora, eh, eh, que iba, eh, falta una cosa, ah, ah, sí, bueno, eh, lo que, sí quisiera mostrar aquí, eh, como estaba diciendo, eh, eh, es bastante costoso, eh, eh, evaluar los coeficientes de la, eh, de interacción entre los modos. Entonces, empezamos con muy pocos modos. Y también, ah, este sistema, eh, eh, tiene la propiedad de que las, los movimientos pares, eh, eh, son, eh, se preservan en el tiempo. Si empieza uno con condiciones iniciales pares, eh, siguen siendo las dos variedades dinámicas pares. Entonces, aquí encontramos un subespacio, un problema con la mitad de dimensiones, por así decirlo, y empezamos a examinar la interacción entre modos pares y los primeros modos pares. En estas gráficas vemos la evolución de la longitud de modo, de dos modos, y el punto básico es que ya empezamos a ver algunas interacciones no lineales, es decir, en el programa lineal, cada modo se mueve independientemente, pero aquí empezamos a ver con amplitudes bastante pequeñas algunos efectos de interacción de los modos y que, de hecho, tenemos dos amplitudes iniciales no triviales en ambos modos, en el anterior era una era no trivial, la otra es trivial, pero también tenemos un problema con nuestro modelo, digamos, menos en ese problema, pero ¿qué amplitudes grandes pueden dar una evolución para el mundo? Digamos, no es todavía muy claro este tiempo en dos podemos estudiar, de hecho, nuestra idea es que estamos digamos, muy pequeñas artificialmente, tal vez pequeñas. Ahora, y aquí vemos un poco para dar una idea de qué estamos haciendo, es decir, vemos la superficie libre, solo hay dos modos, son tales, se pega exactamente la de la barrera, esto nunca es un problema, pero aquí ven que la 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 escala vertical es muy diferente para ver algo, y bueno, obviamente esto debería ser de 45 grados, pero lo hemos escalado, y eso da una idea de también estos números de qué extiende a lo que estamos considerando. Bueno, y sin embargo empezamos a ver ciertos fenómenos interesantes, esto es un estudio preliminar, por ejemplo, qué pasa en la frontera, aquí vemos por ejemplo una modulación, esto me da el RANAP, lo voy a describir más adelante, y aquí vemos el fenómeno no lineal de que el RANAP empieza a modularse, por supuesto todo empieza a modularse, pero el RANAP lo podemos ver con más aquí, por ejemplo, estoy mostrando el RANAP que es mi formalismo a dónde va a qué x o y son iguales va este punto privada y pongo aquí su ordenada vertical, lo que vemos con los diferentes colores son amplitudes más pequeñas a más grandes, y aquí es una pequeña donde básicamente vemos el movimiento lineal periódico mientras aumentando empezamos a ver cierta modulación y algo que observamos también que cierta simetría también que no sé si realmente es física pero eso es tan general pero bueno eso es algo que los máximos son más pequeños que los mínimos son más grandes que los máximos pero estos son algunos experimentos hemos hecho algunos más con tres modos pero vamos muy lentamente en esto y bueno este trabajo no lo ha sido publicado aquí tenemos hecho dos modos pues hay un movimiento más a nivel lineal antes dos modos independientes pero después empezamos a ver otra vez otras cosas entonces si se empieza por lo menos a ver algo de la interacción entre los modos en este modelo pero son modos muy bajos entonces los más bajos ahora paso a un modelo que hicimos un poco complementario porque en la teoría de la ecuación de hoy especialmente en el potencial el sistema tiene estructuras como el sistema hamiltoniano o la marxiano y eso es algo útil cuando uno por estas simulaciones tienen ciertas propiedades y hicimos ver que el formalismo hamiltoniano que es conocido para el grupo potencial se puede también podemos tener algo parecido y resulta que hemos empezado a considerar primero el afranxiano que es una función básicamente de la amplitud de onda entonces en la teoría más conocida es esta función mitad y su derivado y de allí uno puede usar ciertos pasos estándar aunque formales en este caso para obtener el factor y aparece también el operador que dice Neumann que es el operador que mapea como dije los datos del potencial a su derivada normal entonces ese es un ingrediente de esta teoría pero también es interesante mencionar que esa teoría tiene una analogía geométrica o mecánica de que el amaneciano es una teoría que contiene una parte de la energía kinética y otra de la energía potencial de donde la energía kinética tiene esta forma es una especie de matriz de masa que depende de la posición y aquí están las derivadas de la posición de las velocidades y aquí está la energía kinética que de hecho estoy explicando en este problema pero es cuadrática o posiblemente puede determinar pero lo importante aquí es que aparece esta matriz positiva para cada posición sin 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 y después uno define allí por pasos estándares en la mitoniana ahora en el caso de otras de agua la energía kinética es este término y cuando pasamos al mitoniana aparece este término que son estas cosas bueno este es el potencial en la superficie libre y este es el operador de senón es decir esta cantidad es la derivada normal entonces la matriz de masa uno podría decir es esta cosa es el objeto principal que de cierta forma define la forma de la teoría porque aquí tienen la parte no lineal y aquí está un poco también el problema con este formalismo que esto se tiene que aproximar es decir no tenemos una definición pero no una fórmula explícita de este objeto en dominios sin analizar y aquí lo podemos hacer en nuestro nuestro no sé qué ahora vamos a que todo la pero en nuestro problema tenemos que cambiar un poco las cosas porque la posición es decir que solamente es este ita pero yo lo tomo como esta función esta función que se define integrando este potencial adicional que introducimos entonces uno tiene que demostrar otra vez que todo este formalismo puede uno aplicarlo y mostrar algunos detalles por ejemplo que finalmente la cantidad que usamos como la posición o el análogo de la posición en la acumulación lagrangiana es este potencial asociado evaluado en la superficie el resto son ciertos pasos ojo estándar y que nos permiten finalmente definir a la la el 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 hamiltoniano sin como función de ciertos operadores que sabemos explícitamente más el llamado operador que ahora tenemos que aproximar y unas palabras acerca de este problema es decir este operador que hemos usado dos métodos para obtener básicamente lo mismo y eso era interesante porque o más importante porque muestra nuestro medio es un medio aproximativo pero formal no se puede justificar por el momento por lo menos para las matemáticas pero usando la idea de que uno tiene estos potenciales estas funciones armónicas y busca escribir el 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 si no tiene una superficie la superficie libre y busca escribir el potencial entonces el potencial está dado en esta superficie libre y entonces uno expande trata de expandir esta función en una suma infinita de funciones armónicas en esta misma superficie entonces eso es un problema de interpolación y estas funciones armónicas son dadas por la teoría clásica entonces y después cuando tiene esta fórmula es decir estos coeficientes uno aplica la derivada normal en esta superficie entonces la superficie está dada es porque el el epsilon y uno trata de leer digamos entonces escribir todo esto y encontrar una fórmula estos pasos encontrar una fórmula y esta fórmula tiene que ver también con la inversión aproximada de este poder entonces y obtenemos cierta básicamente fórmula que utiliza bueno el primer paso es el paso noticial también de una inversión de un operador de identidad más epsilon algo que es usamos esta simple digamos fórmula para el universo que no es bueno es correcto pero bajo ciertas funciones términos bueno esos son comentarios más matemáticos pero hemos visto que hay otro método que da básicamente los mismos resultados más del modo que estamos considerando en general esta operación hacer todo esto tiene varios problemas entonces y nuestro método por lo menos calcula y nos permite calcular el hamiltoniano explícitamente es el punto de esto encontrar fórmulas explícitas para el hamiltoniano poner este objeto en el hamiltoniano y después expander los modos normales y encontrar ya un sistema de interacción de los modos que también es un sistema de esto estaba pero no sé por qué desapareció déjame ver si estaba aquí estaba aquí está sí entonces bueno entonces ese es poco el resultado de este este análisis que identifica cuando ciertas variables como las variables canónicas tienen que ver con precisamente estas dos cosas o lo que tiene en detalle están las páginas que siguen pero el hamiltoniano tiene una fórmula ahora en términos de las variables canónicas y ahora tenemos un sistema hamiltoniano para la evolución de todo y aparecen también los generales de las los modos normales creo que otra cosa que se comió déjame ver que vale la pena incluir sí esto bueno qué es esto estos son los modos normales del problema lineal entonces cuando digo modos bueno el primero es un modo muy sencillo que describe el movimiento así de la superficie es el más lento y después aparecen los pies sin par después aparecen los pares y los pares de mejor y se ve aquí que hay términos sumisoitales que describen una cosa sumisoital digamos y otros se añaden término de este tipo y esto es una cosa que decae muy rápidamente dentro de los pertes puede ser par o impar entonces vemos que estos modos normales incluyen un efecto de la plana la frontera y eso también esta fórmula hace también los cálculos de productos de estas cosas bastante complicados porque aparecen muchos términos y uno puede preguntar tal vez podríamos citar esto en caso de la parte de la playa y solo será esto pero bueno eso no es tan justificado entonces por lo menos lo podríamos hacer pero no lo hemos hecho y es una posible situación pero de todos modos estos términos aunque están localizados muy fuertemente aquí cuando los integran con los demás sí dan efecto entonces eso es algo interesante a propósito eso es conocido es la teoría que hemos usado pero ahora con esto creo que termino los resultados más recientes que quisiera mencionar un poco como comparación y extra motivación porque habíamos estudiado hace algunos años un modelo de profundidad variable para ahora con sin estas paredes terminadas y aparece básicamente el mismo formalismo pero usando ya las por supuesto aquí hay una profundidad variable y en este caso aparecen muchos de los mismos objetos que tenemos que aproximar al prevés el operador de Neumann que le da la velocidad normal de la superficie en términos del potencial de la superficie y estos modelos tienen algunas digamos un modelo puesto aquí menciono que en nuestra modelación finalmente es suficiente escribir el jamitroniano aproximado porque todo viene de esto entonces y podemos encontrar por ejemplo algunas algunos aquí en modos aquí es un fondo periódico y con una obstáculo que aumenta en podemos considerar diferentes y ciertos modos normales que empiezan a hacer esta cosa es un modelo aproximado y habíamos visto bueno aquí se ve varios efectos pero también habíamos visto que este modelo aunque es periódico en el espacio puede reproducir por lo menos los modos pares del análisis que tenemos aquí que es exacto que ahora podemos también aunque el problema es que de hecho no podemos interpretar bien qué pasa en la frontera otra vez el dominio es periódico el fondo llega hasta cero digamos y si uno puede obtener ciertos modos normales dan las mismas figuras parecidas al de los teníamos y sin embargo no podemos interpretarlos sin embargo podría ser de cierta utilidad de estudiar estos modelos que son mucho más sencillos sin embargo voy a terminar ahora lo que hemos visto aquí es básicamente una hemos propuesto una un método pero por el momento bueno una metodología tenemos varios problemas por lo menos sin embargo podemos escribir ciertas ciertas situaciones para la interacción de los modos hemos hecho algunas situaciones marcas hemos llegado a algún resultado pero hay muchas dudas bueno primero si es correcto físicamente y otra cosa es que podemos hacer en dominios más generales es decir la teoría pica en escribir una ecuación pero para escribirla digamos realmente uno tiene que usar ciertas ideas tradicionales y también de todos modos hemos visto que estas ideas se pueden hablar con la formulación la franciana o jamitorniana de los problemas de entonces actualmente vemos algunas interacciones de modos tratamos de ver un poco más la dinámica y posiblemente algunas ideas alternativas especialmente yo diría para la analización de los efectos y libre posiblemente van conformes pero eso es algo muy general entonces creo que eso es todo por el momento y gracias ¿Han explorado el caso para de acuerdo a la geometría que genere resonancia o sea que se ha perturbado el sistema de manera que debido a la geometría y el periodo o la frecuencia ¿cómo se comporta en ese caso? No lo hemos considerado un forzamiento resonante se puede considerar también hay una pregunta de deslocalizado o no se puede estudiar no sé si la ambitud puede estar demasiado pero lo que sí hemos estudiado es las resonancias internas de los modos que es un tema sin embargo aquí se espera que cuando consideramos solo las reacciones cuadráticas no hay resonancia pero las públicas que no las he escrito no las hemos desarrollado allí pueden producir resonancias entonces aunque el problema cuadrático también incluye necesariamente el monte de los sonidos podría incluir necesariamente interacciones cuánticas entonces la resonancia sí es un problema que estamos considerando no lo que es un forzamiento externo pero sí eso es es una de las cosas que sirve por este formalismo gracias sin perfil en la naturaleza serán casos o serán casos de esas sí son más no o más casualizados sí yo creo que bueno algo así podría ser más útil con diferentes ámbitos pero posiblemente con tal vez otras oportunidades pero aquí creo que entonces quedó claro esto es lo que podemos hacer y creo que yo después haría algunas triángulos con otros digamos creo que primero buscaría algo en triángulos pero después podríamos considerar esto y tal vez otras estrategias digamos ahora experimentalmente esto se ha estudiado y bueno se estudió de hecho por tipo colaborador entonces hay ciertos datos que tienen las frecuencias por ejemplo las frecuencias que él encontró pues las experimentalmente aunque también hay una disipación entonces finalmente la modelación es con la ecuación de amortiguar pero actualmente hemos digamos tenemos en hablamos con un colega que si tiene un obstáculo que simplemente podemos ponerlo en creo que esto no es tan difícil experimentalmente ahora no sirve para playas digamos para playas no me queda muy claro posiblemente uno ahora la pregunta es si hay mucha diferencia entre algo así y algo así eso también podría ser algo pero por lo menos los ángulos en este momento están un poco muy limitados sí gracias y hay una hay una relación entre lo de onda y el tamaño del triángulo sí sí todo esto está en la relación de distribución todo esto está escalado solo que yo siempre pongo digamos si hay un escalamiento en algún lado solo que en algún momento escogí poner todo en y para que es un poco aquí creo que aparece la sí aquí aparece esta es la frecuencia pero multiplicada por la la altura entonces eso me da tanto trae el triángulo entonces eso ya está con las dimensiones físicas entonces esta es la frecuencia esta es la que aparece la calidad entonces aquí aparece todo físicamente lo que hemos hecho es yo sé y para esto bueno de hecho las simulaciones hemos escrito algo sobre los escalamientos pero en principio uno podría hacer un canal de cualquier oportunidad pero siempre con eso creo más suave los no no lo hemos hecho y sí el problema digamos para nuestro estudio el problema es que en estos casos no sabemos los modos normales es decir no tenemos estas fórmulas de los modos normales no tenemos las frecuencias pero eso es un problema intermedio que si es partible es decir a partir de eso digamos creo que eso sí lo podríamos hacer pero no es en este momento lo hemos hecho y además nos quisimos mover más hacia encontrar la interacción de los modos con esta geometría y después pensar ya de por sí cuando uno tiene aún con esta geometría hay mucha complicación digamos la interacción de los modos vuelve bastante la tos digamos y entonces queremos ir a geometrías más seminales pero todavía bueno queremos un poco entender mejor qué pasa con esta geometría específica porque veo digamos todo lo que tiene varios problemas desde mi punto de vista entonces hay que mover un poco ciertas cosas en este modelo y después ver también generalizaciones la pregunta es una rectangular es decir por ejemplo así así sí esto 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 está en eso hay mucho en lo que estoy haciendo porque en cierta forma este problema sí se ha estudiado por supuesto bueno porque la gente ha estudiado más en las instituciones periódicas con las paredes verticales pero sí hay trabajo hay mucho trabajo con paredes verticales dominios lítricos rectangulares es decir este problema ese problema sí se ha hecho yo no sé si digamos hay problemas con la condición de frontera podrían cambiar de problema porque pero pero en otras geometrías este método digamos es muy desarrollable es decir hay menos desarrollo cuando la propiedad es variable y este problema con las paredes internadas aún menos entonces pero en general el flujo potencial sí es un modelo que se da estudiado en el otro bueno si no hay más preguntas agradecemos a Juan por gracias